Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del Jaguar E-Type que se convierte en un automóvil 100% eléctrico y bueno como sabemos este icónico coche británico deja atrás su bloque de 6 cilindros en favor de un tren motriz completamente ecológico y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno en Reino Unido y más concretamente en el condado local Oxford existe una empresa llamada Electrogenic que está especializada en la conversión totalmente eléctrica de coches clásicos como puede ser el Jaguar E-Type su último proyecto con esto este icónico coche inglés deja atrás su motor de 6 cilindros en línea y el tanque de gasolina para darle la bienvenida a un sistema profusión eficiente y ecológico que le va a permitir recorrer las calles de las de la ciudad británica sin emisiones bueno disponible en tres especificaciones las cuales son Tourer Sprint y Grand Tourer este E-Type no presenta modificaciones externas porque la compañía no alteró su carrocería al momento de encajar los nuevos componentes los cuales se han diseñado para adaptarse a los soportes originales del motor bueno esto significa que la conversión es totalmente irreversible en cuanto al interior también el tablero también el tablero instrumentos es idéntico al de cualquier vehículo de combustión y la única diferencia la encontramos se encuentra en unos medidores que se reutilizaron para adaptarse a la nueva naturaleza eléctrica de este vehículo por ahora el indicador de combustible ahora es reemplazado por el nivel de carga restante de lo que es la batería bueno bueno los dos primeros niveles de entrada inducen una batería de 40 kwh de capacidad y un motor eléctrico que va conectado a la misma caja de transmisión manual del modelo original así como sus respectivos ejes de transmisión con ello consigue tener como autonomía 245 kilómetros una cifra que muchos consideran baja por lo que van a optar por el tercer nivel disponible este introduce una caja de transmisión una caja de transmisión de una sola marcha automática que posee una batería de 66 kwh aparte de un motor eléctrico que tiene como potencia 402 caballos y como par máximo 600 nm y también posee un sistema de carga rápida obviamente con la batería de 66 kwh obviamente con la batería de mayor capacidad se aumenta el rango de uso pasa de hasta pasa a ser de 4 400 kilómetros Electrogenic Deja claro que la conversión De los modelos De los coches Tourer y Sprint Presentan un peso en orden De marcha casi idéntico A los del modelo De gasolina, lo que significa que Ambos vehículos se van a comportar También como el vehículo Original Sin embargo, la compañía Dice que los Propietarios deben actualizar Tanto la suspensión como los frenos del vehículo Para aprovechar al máximo Los cambios introducidos Bueno, esto fue lo que Dijo el Máximo directórico fundador De Electrogenic, Jan Newstead Cuyas palabras son estas Al igual que con todos los clásicos Que convertimos para funcionar Con energía eléctrica El E-Type representa sus propios Desafíos únicos El principal es el peso De las expectativas La reputación del E-Type Es bien conocida En la industria Y estar a la altura Nunca será fácil Pero este es un automóvil Maravillosamente atractivo Para conducir Nuestra primera conversión Estará en el stand Del London Classic Car Show Y no podemos esperar Para mostrársela al mundo Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao